Ojo al error, ojo al error, Vinny para el primero, Vinny para el primero, Mano Mano Peña, Vinny para marcar, remata, gol, 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 gol Vinicius golpea primero En un error tremendo Grosero lo va a revisar el VAR Pero no hay nada que revisar Porque el que tira fatal el fuera de juego Se equivoca como un juvenil Es Koundé Apareciendo de central por la derecha Por decisión táctica de Xavi Se descoloca Tira el paso hacia adelante para no dejar Ni mucho menos En fuera de juego al brasileño Que recibe el caramelo en profundidad Y aprovecha el regalo Con toda la pausa del mundo Vinicius se asoma lentamente a Iñaki Peña Le vence el lado derecho Parecía que se le quedaba chica la portería Pero con el interior del pie A puerta vacía Remata sin problema para el primero Ojo que viene Rodrigo Remata Rodrigo para donde Peña Ha podido ser un 2 por 1 El primero de Vinicius Que lo celebró primero tocándose el oído Luego besándose el escudo Golpea primero el Madrid Golpea primero el subcampeón En el 8 de la primera parte Real Madrid 1 La que ha liado Koundé Anotó Vinicius Barcelona 0 Y Spongi Ojo a Rodrigo Perdona Rodrigo Una feria atrás del Barça Rodrigo para matar Rodrigo la regala Gabin y gol 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 a la línea de atrás del FC Barcelona tira el desmarque Rodrigo muy fácil prácticamente en la divisoria le gana la espalda a Christensen no llega la ayuda a Valde se presenta Rodrigo lo estábamos cantando el mejor del arranque del Real Madrid, Rodrigo generoso tuvo tiempo porque en velocidad retrató tanto a Christensen como a Valde, tuvo tiempo para pensarlo, tuvo tiempo en el mano a mano pero definió con la calidad de Rodrigo, la puso de lado a lado, por ahí venía Vinicius le tapaba el lateral, se tiró a ras de suelo, para rematar despacito suave con Niñaki vea batido, y a notar el segundo el Real Madrid que ha salido como un huracán, el Real Madrid que ha tirado tres y ha metido dos espectacular Zipi Zape espectacular Rodrigo matador Vinicius que se vuelve a señalar el escudo, el Madrid golpea por segunda vez Real Madrid 2, otra vez Vinicius, FC Barcelona 0 que viene Pedri buscando la apertura derecha izquierda Valde dentro del área recibe busca pase atrás para Gondogan, controla dribla, le cae la zurda se la ubica a la diestra toca de nuevo para Valde Valde pase, segundo palo despeja Bendy le cae a Lewandowski le pega con todo gol, 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 gol gol, gol, gol le sienta bien el madrid le sienta bien arabia que volea que remate como le pegó para marcar le van 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 dos clic marcó el polaco en una jugada gigantesca en cuanto a la duración en cuanto al rondo en cuanto al número de pases de derecha a izquierda de izquierda a derecha hasta que mundo gana enciende la luz habilita balde la pone bien al segundo palo el rechace le cae en la media luna lewandowski que tira de repertorio de calidad saca un boleón espectacular potencia pura balón centrado imposible para el unin y el clic ese punto de inflexión que el barça necesitaba no no en la temporada no sino en la final lo acaba de hacer con ese gol le van 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 dos clic marcó el barça marcó el polaco 34 primera parte hay final de supercopa en riad real madrid 2 barça 1 vinicius no sé si ha marcado alguno en esta temporada ahí está vinicius sigue las protestas de araujo que además tiene cartulina amarilla martínez munora le da una palmadita vinicius para el tercero en un momento trascendental en la final de la supercopa vinicius para el cat spring perfil a pierna derecha coge carrera hace paradinha le pega Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. El tercero hat-trick para Vinícius. No fue el penalti más ortodoxo el que lanzó el brasileño. Inició la carrera una especie de grulla que quedó regular. Y golpeó de seguridad con el interior del pie derecho. Acertó en lado Iñaki Peña. No fue muy pegado al palo, pero iba raso, potente, cruzado. Anotó el tercero, el show de Vini, para celebrar su hat-trick para la historia aquí en Rial. Se va prácticamente al banderín de córner, lo celebra con la afición. Se vuelve a besar el escudo, las manos arriba. Enloquece el sector madridista de la grada, el Real Madrid. Cuando peor lo estaba pasando, cuando mejor estaba jugando al FC Barcelona. Ese penalti polémico, ese penalti de Araujo a Vinicius. El tercero del brasileño, protagonista absoluto de la gran final. El Real Madrid, que vuelve a golpear en un partido espectacular. Le dio vida a Lewandowski al Barça. El tercero de Vini, este de penalti. Real Madrid 3, vaya primera parte. Fútbol Club Barcelona 1. Es verdad que se lo puede comer, llega al espacio, bien cierra a Christensen inteligente. La puede poner Valverde, aparece por dentro Bellingham, libre de marca Vinicius. Vinicius controla, ahí está Vinicius 2 contra 1, la pone atrás a la noche por Rodrigo. Gol, 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 gol veces ha tirado al Barça, no le importa Carleto, porque casi todas las que ha tirado el Real Madrid han ido para adentro, que fácil el Real Madrid, que da una sensación de superioridad física aplastante la jugada recuperada por Valverde que es el que la tiene, el que se resbala el que tira el desmarque al espacio Christensen contemplativo porque sabe que si le entra le puede retratar la pone a Vinicius Vinicius, ante el Yamal no puede hacer nada, la coloca con pierna izquierda buscando el remate de Bellingham el despeje, que es terrible otra vez al centro del área de Koundé, y ahí aparece Rodrigo, tocado por la marita de la calidad en los partidos grandes Rodrigo Zape Vinicius Zipi, para el cuarto del Real Madrid, para dar la sensación de que esto está terminado colorín colorado, que está sentenciado el Real Madrid, con muy poquito no quiere excelencia busca el martillo pilón Enrián se escucha, así, así gana el Madrid Real Madrid 4 Fútbol Club Barcelona 1 lo anotó el cuarto Rodrigo aquí Peña, todo vendido se ha cumplido ya el 90 y se acabó se acabó Romero con buen criterio Martínez Munuera decide no prolongar nada esta final en la que evidentemente el Real Madrid frente a la excelencia que intentaba proclamar Xavi Hernández ha sido lo que consideran casi todos los seguidores madridistas un martillo pilón el Real Madrid y su entrenador Carlo Ancelotti que entra en la historia igualando a otro mito como Zinedine Zidane solo le queda por delante con 11 títulos está a unos cuantos todavía del mítico Miguel Muñoz pero repito Carlo Ancelotti protagonista fundamental desde que arrancó la temporada en el banquillo del Real Madrid con 11 títulos este de la Supercopa se dirige ahora mismo al círculo central para darle la mano al trío arbitral la deportividad de los jugadores del FC Barcelona también de los futbolistas del Real Madrid después de una final con color blanco que empezó con un error en defensa de Koundé el gol de Vinicius el segundo también de Vini el tercero hat-trick con un polámico penalti de Araujo Carturino Amarilla anotó también el brasileño antes había metido en el partido con un derechazo Lewandowski parecía que le daba vida al Barça al que no le da el físico y tampoco el fútbol y en la segunda parte el cuarto tanto sin querer hacer demasiada sangre de Rodrigo para levantar este trofeo que el año pasado encumbró a Xavi Hernández parecía un cambio de era pero mamma mía destronar al Real Madrid no es sólo ganar un título de Supercopa o un título del Campeonato Nacional de Liga el Real Madrid ha vuelto a reinar aquí en Riad en una final en la que repito ha sido muy superior al FC Barcelona los jugadores blancos y los jugadores azulgranas demostrando con deportividad que todo ha concluido que el partido ha finiquitado el Real Madrid campeón de la Supercopa de España ganándole 4-1 al FC Barcelona Madridistas del mundo enhorabuena felicidades hoy supercampeones de España van 13 títulos 11 tiene Carlos Ancelotti que iguala al mito Zinedine Zidane Zinedine Zidane